Gracias Michelle Polanco. En otras noticias, protestas contra el presidente Sebastián Piñera continúan en el segundo día de huelga general en Chile, donde 18 ciudadanos han muerto exigiendo un cambio al sistema económico. Detalles con María Esther Ordóñez. Chile vive este jueves su segundo día de huelga general, en medio de las protestas que iniciaron la semana pasada por el aumento del precio del boleto del Metro de Santiago. Este fue cancelado por el gobierno y las manifestaciones continuaron al sumarle más demandas sociales. El presidente Sebastián Piñera pidió perdón, pero las protestas siguen. Se le suma a esto los enfrentamientos y saqueos en diferentes negocios, pese al toque de queda en diferentes ciudades. El miércoles los sindicatos chilenos consiguieron reunir a miles de personas en una marcha en Santiago. El mismo panorama se espera para este jueves. Hasta ahora, las manifestaciones han dejado 18 muertos, entre ellos un niño de cuatro años, un ciudadano peruano y un ecuatoriano, según cifras del gobierno. Además, hay 535 personas heridas, 239 de ellas por armas de fuego y 2.410 detenidos, según un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El presidente Piñera anunció que extendió invitación a la exmandataria chilena y alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para examinar violaciones de los derechos humanos en Chile. Ante esto, Bachelet informó este jueves que enviará una misión a esa nación. María Esther Ordóñez, Acción Digital.